¡Uy, uy, 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 qué lindo! ¡Por qué, paparacho! ¡Te amo, papacito lindo! ¡Mila, mela! ¡Mila, reina! ¡Qué te alegría, amor! ¿Qué problema que tengo con María? Esa vaina me da mucha nostalgia ¿Qué problema que tengo con María? Esa vaina me da mucha nostalgia Ella sufre de criptomanía Y todo lo que agarra se lo lleva pa' su casa Ella sufre de criptomanía Y todo lo que agarra se lo lleva pa' su casa Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Con esa mujer Cuidado con María Con María Con Marita, sí Como bebí Las mujeres no quieren nada con ella Porque dicen que le roban los maridos Las mujeres no quieren nada con ella Porque dicen que le roban los maridos Porque todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tiene un escondido Porque todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tiene un escondido Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Con María Con esa mujer Vamos a bailar Llevame contigo Quiero ser tu marido Yo te voy a enseñar A gozar Las mujeres no quieren nada con me la uva Salud